Acabo de construir un chatbot en Python con GPT-4 que me permite hacerle preguntas directamente al Código de Tránsito de Colombia. Este chatbot me permite hacerle preguntas como, ¿una moto puede ir por la línea amarilla punteada entre carros? Y me responde con la referencia del artículo que los vehículos, incluyendo motocicletas, deben transitar obligatoriamente por sus respectivos carriles y por eso una moto no debería circular por esa línea punteada amarilla. También le puedo preguntar, ¿puedo llevar a mi perro en el carro sin accesorios? Y me responde que en los vehículos de servicio público no se deben llevar algunos animales, pero no hay regulaciones específicas sobre vehículos particulares. Esto está usando la técnica de RAG, Retrieval Augmented Generation. Y ahora les voy a explicar cómo funciona y cómo usé Landchain y Landgraf para construirlo. Primero les voy a dar un contexto rápido de qué es RAG. Retrieval Augmented Generation es una técnica usada para aumentar la cantidad de información a la que tiene acceso un modelo de lenguaje. Entonces digamos que el usuario le hace la pregunta a un sistema. En vez de ese sistema mandarle la pregunta directamente al modelo de lenguaje, primero va a una base de datos para traer las cosas importantes relacionadas con la pregunta y ya después le manda ese contexto al modelo de lenguaje. En nuestro caso, esta base de datos va a ser el código de tránsito de Colombia. Y ahí sí le manda una respuesta al usuario. Entonces ahora miremos Landchain con Landgraf, que son tecnologías diseñadas para integrar modelos de lenguaje con RAG. Lo primero que necesitamos es la fuente de datos para RAG, cosa que es fácil de conseguir, solo es el código de tránsito de Colombia, que es este en formato PDF. Y aquí está el PDF convertido a un archivo de texto puro. Importante notar que esta es la versión original del código de tránsito de 2002 y no va a tener ninguna de las modificaciones que se le han hecho desde 2002. Y para convertirlo en una base de datos, guardamos el documento completo dividido en fragmentos. Y esos son los fragmentos que se van a usar como contexto para responder la pregunta que se le haga. Y estos son los fragmentos en los que se divide el texto. Es decir que cada uno de estos es una parte del código de tránsito dividida en orden. Y ahora lo importante es cómo funciona la parte de retrieval o extracción. Entonces digamos que yo por ejemplo le hago una pregunta. ¿Una moto puede ir por la línea punteada amarilla entre carros? Entonces esa pregunta es la entrada del usuario. Y la parte de retrieval se encarga de buscar dentro de los fragmentos que habíamos guardado cuál de esos fragmentos se parece más a la pregunta en cuanto a significado. La técnica aquí específicamente se llama multi-query. Que primero convierte las preguntas en varias preguntas usando esta instrucción. Diciéndole que su tarea es generar 5 diferentes versiones de la pregunta dada por el usuario. Y ya después busca los fragmentos que más se parecen a esas 5 preguntas generadas. Entonces cuando lo ejecuto estas son las 5 preguntas en las que se convierte. Y ya después estos son los fragmentos que son extraídos por tener la mayor similaridad con alguna de esas 5 preguntas que se generaron. Como por ejemplo normas generales para bicicletas, triciclos y motos. O la obligatoriedad de transitar por los carriles demarcados. Y ya teniendo todo esto lo que falta es que el programa use esos fragmentos para dar una respuesta. Cosa que pasa aquí en la función de generación. Y aquí es donde se le da la orden al modelo de lenguaje que responda a la siguiente pregunta basado en este contexto donde el contexto es el que contiene los artículos que acabamos de traer que se parecen a la pregunta. Entonces ya esta es la entrada completa del modelo y al final cuando se ejecuta toda la cadena del programa esta es la respuesta. Porque basado en el artículo 60 los vehículos deben transitar obligatoriamente por sus respectivos carriles y en el 94 los conductores deben transitar por la derecha de las vías. Muy importante que mencione el número del artículo para que se pueda revisar si es verdad. Listo ya tenemos RAG implementado. Pero actualmente esto solo responde un mensaje. Lo siguiente que hice fue convertirlo en un chat que pueda mantener una conversación de varios mensajes. Esto se hace con el LangGraph que hace parte del LangChain. Entonces LangGraph como su nombre lo indica es una tecnología que está basada en grafos. Este chatbot yo ya lo construí y el grafo que le corresponde es este. Donde cada elemento del grafo representa cada una de las acciones que va a ejecutar el programa cada vez que recibe un nuevo mensaje. Entonces por ejemplo el humano empieza la conversación y dice hola. Este mensaje primero se va a la función query or respond. Aquí decide si el mensaje es uno que requiera consultar el manual de tránsito, es decir query o si basta con simplemente responderle, es decir respond. Eso es lo que representan estos dos diferentes caminos del grafo. Y como solo le dije hola, entonces el modelo solo responde hola. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Pero si yo le escribo ¿pudo llevar a mi perro en el carro sin ningún accesorio? Ya ahí para responder eso sí decide llamar al código de tránsito. Cosa que se ve representada en que después del mensaje que yo le mandé hay unos mensajes intermedios que representan estos pasos intermedios del grafo. Comparando lado y lado entonces primero hace el mensaje del humano y ya después llama a tool message. Tool message es el mensaje que se encarga de hacer el retrieve, que es la parte de extraer las preguntas similares a esta pregunta de aquí. Que en este caso son estos. Y esto es lo que permite que el chatbot pueda tener una conversación de varios mensajes y no solo uno. Cada que se invoca el modelo de lenguaje se le da un contexto de todos los mensajes pasados incluyendo este mensaje inicial del sistema y como contexto todos los artículos del código de tránsito que se hayan extraído relevantes a la conversación. Entonces por ejemplo en este caso de la pregunta del perro todo el contexto son todos estos artículos. Entonces por ejemplo en este caso del perro el contexto que se le da a la función generate incluye el hola a pesar de que el hola hacía parte de un mensaje anterior. Y usa tanto estos mensajes anteriores como todos estos artículos extraídos para responder la pregunta. Algo que podemos hacer ahora es probar que también funciona. No sobra decir que no vayan a usar nada de lo que estoy a punto de mencionar como consejo legal. Esta base de datos está desactualizada porque es la versión original del código de tránsito de 2002 sin ninguna de las modificaciones que se le han hecho. Entonces si yo le hago la pregunta ¿Cuánto es la multa por exceder el límite de velocidad en zona escolar? Primero aquí el modelo detecta que le debe mandar el mensaje a la función de extracción y cuando se lo manda estos son todos los artículos que trae que semánticamente se parecen a la pregunta. Por ejemplo este primero menciona las sanciones por infracciones a las normas de tránsito. Y finalmente aquí responde que basado en el artículo 131 no reducir la velocidad en un cruce escolar puede ser una infracción equivalente a 15 salarios mínimos. Y aquí se le puede continuar la conversación por ser un chat y preguntarle si estoy apurado porque llevo a alguien al hospital. Y otra vez hace la extracción de los artículos del código de tránsito y la respuesta al final concluye que si el vehículo no está clasificado como vehículo de emergencia no se puede exceder los límites de velocidad. Algo que podemos hacer es comparar qué tan buenas son estas respuestas contra ChatGPT si le fuéramos a pasar todo el PDF del código de tránsito de contexto. Entonces por ejemplo con la pregunta de la moto por la línea amarilla el chatbot de RAG dice que basado en el artículo 60 los vehículos deben transitar obligatoriamente por sus respectivos carriles. Mientras que ChatGPT que le dice la misma pregunta menciona el artículo 73 de las previsiones especiales para adelantar y el artículo 94 de las normas generales pero no menciona el artículo 60 que es de avanzar por los respectivos carriles. Entonces eso es interesante porque eso significa que RAG algunas veces puede dar mejores resultados que tener todo el artículo. Y si vamos a buscar dentro del artículo 60 efectivamente es sobre la obligatoriedad de transitar por los respectivos carriles que en mi opinión es lo que está más directamente relacionado con la pregunta. Y eso es todo, así queda el chatbot funcionando localmente. Suscríbanse o síganme en redes si quieren ver más contenido como este.